¡Vamos! 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 La vida se nos tiene que acabar. Qué bonito, qué bonito. Por libertad. Qué bonita sin la vida. Se nos tiene que acabar. ¡Let me hear you scream! ¡Thank you! Se llama Que Bonito, la canción... What's your name, Slugger? Hey, hey, buddy. Oh, thank you. Thank you very much. His name is Alex, and you need to manufacture that. How about a big round of applause for Alex, Jennifer, and this is Vanessa. Thank you very much. Thank you, guys. All right. Vamos a continuar con estas siguientes elecciones. Thank you for the beautiful flower, Vanessa. Estas son las canciones que grabamos en nuestro disco, Escapate Conmigo, which is an album that fortunately has already gone gold. As a matter of fact, our last three albums have gone gold. Ni más ni menos. Luego Pasión. Luego Escapate Conmigo. All three consecutively gold albums. Thanks to you guys. Muchas gracias. But you know what? I have a brand new album entitled Diez, Decimo Aniversario, because we're also celebrating our 10th anniversary in 1995. So thank you for allowing us to bring our music to you for the last 10 years. And our album, Diez, which has only been out six weeks, is about to go gold. So thank you. Thank you all for making it. Paso Lorenza García. Para todos ustedes. ¡Ahes! 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 La noche me trae el amor, ni cuál es su color. La que se recuaba en la izquierda, ni cuál no sé. Y mi color hace de amor, pero al momento dormí. Y es que desde que te conoces, no lo pienso en ti. Pero cuando lo que haya llegado, la vida de ti. Yo lo sé, pero yo lo hice así, estar cerca de ti. La noche me trae el amor, ni cuál es su color. Desde que te conoces, no lo pienso en ti. Y la noche me trae el amor, ni cuál es su color. Desde que te conoces, no lo pienso en ti. Y la noche me trae el amor, ni cuál es su color. Y la noche me trae el amor, ni cuál es su color. De amor, pero al momento dormí. Y es que desde que te conoces, no lo pienso en ti. Y la noche me trae el amor, ni cómo tú, no lo pienso en ti. Y la noche me trae el amor, ni cuál es su color. Y la noche me trae el amor, ni cuál es love, ni cuál es su color. Y la noche me trae el amor, ni cuál es su color. De amor, pero al momento dormí. Tahan que contigo ver que tú, todo vamos a volar, Ustedes se bailan y jeven que la conociera más. Tahan que contigo ver que tú, todo vamos a volar, Llevar y pa'운데 que tú, todo vamos a volar, Tahan que contigo ver que tú, todo vamos a volar, Tahan que contigo ver que tú, todo vamos a volar, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Quiero sentirme a los que te amo ¡Qué chasurrillo! ¡Qué chasurrillo! Ya te vi, ya te vi, ya te vi Que me tomas Otra vez viernes de noche O prima de mañana Me pasé la noche esperando Que el mundo no estaba A la pereza me encuentro Me encuentro palabras No siento de que llegaste La venta de mañana Estaba cerrada En que fumiste a llorar Me encuentro papas Que el mundo no estaba Y me encuentro pastigo Es que me encuentro En que fumiste a llorar Y me encuentro Que el mundo no estaba ¡Qué chasurrillo! ¡Qué chasurrillo! ¡Suscríbete! 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 con estas canciones, las dedico con todo cariño, quiero agradecer a todos por venir esta tarde, esta noche estamos teniendo un buen tiempo, ¿estás teniendo un buen tiempo? ¡I can't hear you! Si no quedo ronco, ustedes también van a quedar roncos Vamos a continuar con esta siguiente selección Son dos canciones que ha escrito mi madrecita Dos canciones que mi madre ronó de nuestro álbum Pasión Y con mucho cariño las vamos a dedicar para todos ustedes La primera que lleva por nombre Sufriendo en Silencio Y la segunda ¡Me enamoré de ti! ¡Échale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Para ver en los ojos con el bebé Me merecía, duerme y me encontrían Y un tiempo fue por ser feliz Para pensar, voy a encontrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!